Hola de nuevo mis queridísimos amigos de Youtube. Sean bienvenidos a otro de mis vídeos. En este corto vídeo les enseñaré la forma de capturar ADN. Esto es para los dos juegos de la sexta generación de Pokémon X y Pokémon Y. Para esto debemos de partir del pueblo Cromlech hasta la ruta 11. Cabe destacar que en esta ruta es la única en todo el juego en la que podremos encontrar ADN. En esta ruta solo hay un 5% de posibilidades de poder encontrarlo por lo que puede ser un poco tardado este proceso. Y aparecerá a los niveles 21 hasta el nivel 22. Y como siempre yo les recomiendo tener a un Pokémon con falso tortazo para poder facilitar la captura. Y con respecto al ratio de captura de ADN, este tiene un ratio de captura de 180, por lo que con una Pokéball será más que suficiente para poder capturarlo. La mayor de nuestras preocupaciones es que no nos paralice con moflete estático u onda trueno. Una vez mencionado todo esto, comencemos. ¡Bravo!wheel ¡Fantástico! ¡Excelente! Fue una captura fácil. Ahora procederé a mencionar las características en las que más destaca nuestro pequeño amiguito. Dedeni destaca mucho en su velocidad, de allí en su ataque especial. Y por último en sus puntos de vida. Y la verdad, competitivamente hablando, no fue usado tanto en los combates. Más que todo sería para poder llenar la Pokédex, y además de que te ayudará en paralizar algún Pokémon que tengas que capturar. En conclusión es un buen Pokémon, destacando obviamente la velocidad que tiene. Pues nada, eso sería todo por el momento. Agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para ver este vídeo. Abajo en la descripción te dejaré mi página de Facebook y la página de la Wikidex. En esa página podrás encontrar datos, curiosidades, información de todos los juegos de Pokémon, etc. Déjame un comentario de que te pareció este vídeo. Y me ayudarías muchísimo en recomendar este vídeo a tus amigos que estén jugando el juego de Pokémon XY. Sin más que decir, un abrazo a cada uno de ustedes, y nos vemos en la próxima, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!